Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, en este vídeo como podéis, bueno, como podéis ir saliendo en el título, os voy a traer lo que es cómo se puede hacer una videorrespuesta, ya que, bueno, hay veces que tenemos problemilla con estas pequeñas cosas y bueno, es tan fácil que en dos minutillos os puedo enseñar cómo hacerlo. Bueno, lo que vamos a hacer es ir al vídeo donde queramos dejar la videorrespuesta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo me voy a ir aquí a mis vídeos, ¿vale? Y bueno, vamos a suponer que quiero dejar una videorrespuesta, por ejemplo, en este de aquí, en este vídeo. Entonces, pues bueno, voy a agarrar esto. Entonces yo quiero dejar una videorrespuesta aquí en este vídeo. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos al cuadrito de este de aquí, donde normalmente, ¿ves? Dejamos los comentarios. Pues simplemente tendríamos que pinchar, ¿vale? Porque si no pinchas no te va a salir la opción. Pinchas en dentro y por aquí, crear una respuesta en vídeo. Le daríamos ahí y se nos abriría esta pestaña, ¿vale? O esta nueva ventana, en la cual aquí, en esta lengüeta de aquí, nos va a aparecer todos los vídeos que tenemos subidos. Es importante que antes de hacer la videorrespuesta, tenemos que subir el vídeo a nuestro canal. Si no está subido el vídeo en nuestro canal, no va a ser posible mandarle la videorrespuesta, ¿vale? Entonces, bueno, sí habría una posibilidad, pero es mucho más fácil así. Entonces, una vez aquí, estos son todos los vídeos que yo tengo subidos. Por ejemplo, voy a poner este de aquí, ¿vale? Entonces, una vez lo tenemos seleccionado, aquí abajo, en este botoncito de aquí, pone Utilizar vídeo seleccionado. Le daríamos ahí, ¿vale? Y pondría. La respuesta en vídeo se ha completado correctamente. Es decir, ya tendríamos la videorrespuesta en ese vídeo publicada. Ahora, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor no aparezca en el momento, porque esa persona tenga la opción de que ella antes tenga que aceptarla, como va a ser este el caso, ¿vale? Yo ahora, si me voy a bandeja de entrada, voy a tener una videorrespuesta, porque me la he hecho a mí misma. Entonces, esa videorrespuesta, esa persona, pues si la tiene como yo, no va a aparecer el vídeo hasta que yo no le dé a aprobar, ¿vale? Si le doy a aprobar, el vídeo ya aparecería, y si le da a ignorar, pues no serviría. Entonces, esta es la forma de hacerlo una vez subido el vídeo a tu canal. Ahora, si lo que quieres es subir un vídeo de tu ordenador, ¿vale? a tu, a directamente a su canal, sin que lo subas a tu canal, ¿verdad? Entonces, pues volvemos a hacerlo. Nos vamos al vídeo donde queremos dejar la videorrespuesta, que va a ser en este, por ejemplo. Igual, pues bueno, nos vamos a ir aquí a este recuadrito. Como veis, si no pinchamos en dentro, nos sale esa opción. Entonces, pinchamos, aquí nos aparece la opción, le damos, y aquí, esta es la opción que teníamos antes, por aquí en esta pestañita de aquí, si le damos, subir un vídeo. Entonces, lo que tienes que hacer es darle aquí, y si le das aquí, te aparecerá una ventanita donde podrás elegir tu vídeo, ¿vale? Y ya subes tu vídeo, y ya puedes hacerle la videorrespuesta a ese vídeo. Espero que me hayáis entendido bien, y si no es así, pues bueno, aquí abajo en los comentarios podéis hacerme cualquier pregunta, y os intentaré contestar lo antes posible. Así que nada, chicas, espero que os guste, que os haya servido, y nada, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!